¡Qué lindos zapatos tiene este niño! Pero un día me voy a comprar igualito. ¡Apúrate! ¡Mi papá me está esperando! ¿Qué es esto? ¡Eso es mío! ¿Dónde está tu mamá? Aún no le conozco mi mamá ni a mi papá. ¡Deberías bañarte, chiquito! ¡Huele feo! Y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana Quintana Jordi, publicidades dragón. Y todas las leyendas de los éxitos. ¡Eh, qué lindos! ¡Esto! ¡Así que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Un gran sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Un gran sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!